La Palabra de Jesús La Palabra de Jesús Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores Al oír Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de un médico Sino los enfermos No he venido a llamar a justos Sino a pecadores Jesús vino para ellos La mayoría cree que Jesús buscará a los buenos Y rechazará a los malos ¿Verdad? Y generalmente cree que Él es parte de los buenos Claro, entendiendo buenos Comparándose Él con algún marginal A lo mejor de la sociedad Pero si se compara con Cristo Que en nuestro parámetro se da cuenta que es un pecador también Ahora En Marcos 10, 18 Claramente Jesús dice No hay ni uno bueno ¿Cuánto bueno hay? Ni uno, solo uno dice Dios Y luego Pablo En el capítulo 3 Romano ¿Viste los análisis de sangre? Vos te vas a hacerte un análisis de sangre Ahora te quitan así Nomás una jeringa un poquito No te quitan 5 litros Un poquito te quitan Y después unos días Te mandan el resultado Y lo que ahí aparece Está en todos los lugares ¿Sí o no? Entonces Eso más o menos es el análisis de sangre de la humanidad Como que Dios quitó un poquito así De humanos Los analizó Y dijo Bueno, estos son todos ustedes Y miren ustedes Y díganme si no es así Romano capítulo 3 Versículo 10 Como está escrito No hay justo ni aún uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron A unas se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Y acá Sepulcro abierto a su garganta Con su lengua engañan Veneno de serpiente Ahí debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y amargura Sus pies apresuran para derramar sangre Quebranto y de aventura Ahí en su camino No conocieron camino de paz No hay temor de Dios Delante de sus ojos Esto es como acá Te más o menos te diga El triglicérido, el colesterol La glucosa Así mismo esto es Solamente que esto salió todo mal No hay quien está dentro del rango Todo fuera del rango En la raza humana ¿Somos así? Ahora Dios vino a los pecadores Qué gran verdad Jesús le dijo En Juan 3 y 6 Que es el corazón de la Biblia El corazón El centro de la Biblia Ahí está comprimido Todo el Evangelio Porque de tal manera Amó Dios al mundo Palabra de Jesús Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Claramente Jesús Lo impactante es En Juan 3 y 7 Dice también Porque no envió A Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Esto le está diciendo ¿A quién? A un maestro de la ley A un sacerdote A un líder A un referente A un hombre Intachable A un hombre Moralmente hablando Irreprochable Nicodemo Y le dijo Jesús Nicodemo Sos todo lo que dije yo Recién ahora Más muchas cosas Pero vos no alcanzás La salvación No se trata tu fuerza No se trata tu currículo No se trata tu moralidad Se trata de mí De Dios Porque de tal manera Amó Dios al mundo Y el mundo Habla de la humanidad Que dio a su Hijo Ningenito Para que todo el que en él crea No se pierda Y tenga vida eterna Si eso le dijo A un hombre Socialmente Aceptado Amado Respetado ¿Qué le va a decir A aquel Que es despreciado? ¿Qué esperanza tendrá? Si el que Alcanza los niveles Más elevados De moralidad Para nosotros Le dice al Señor No alcanzás ¿Dónde queda El común y corriente? ¿Dónde quedamos nosotros? Pero claramente El mensaje del Evangelio Es una buena noticia Para aquel Que sea consciente De su propia miseria Consciente De su propia miseria En Gálatas 3.8 Que dice Voy a ir un poco rápido Porque tengo mucho versículo Dice Y la Escritura Previendo que Dios Había de justificar Por la fe A los gentiles Dio De antemano La buena nueva A Abraham Buena nueva Es el Evangelio Diciendo En ti Serán benditas Todas Las naciones De modo que Los de la fe Son bendecidos Con el creyente Abraham Acá el Señor Le dice Cómo iba a justificar A todos los pecadores A través De la fe Él vendría A rescatar A los pecadores Y serían bendecidos Por aquellos Que son conscientes De su necesidad Y de su miseria Y es Una muy buena noticia Para el que es Consciente De su pecado Si alguien Mide Escucha esto Con indiferencia No ha sido Consciente De su miseria No se da cuenta Que La única Posibilidad De salvarse Delante de Dios Se le ha puesto Enfrente Y no lo está Entendiendo Cuesta entender Las gracias Que Dios te regale Algo que no te mereces ¿Saben por qué? Por el orgullo humano Por la autosuficiencia Por la justicia propia Yo merezco algo Yo soy bueno Yo quiero un premio Yo voy a tener Una recompensa Yo soy generoso La iglesia no está Llena de gente buena La iglesia está llena De gente arrepentida ¿Estamos de acuerdo gente? Y ese arrepentimiento Sincero A personas pecadoras Los vuelve santos Apartado El concepto de santo No es Alguien así Inmaculado Sino es apartado Una persona Que se arrepiente De sus pecados Empieza a estudiar La Biblia A orar A buscarle a Dios Y a predicarle a Dios Con todos sus defectos Claro A no ser que sea Un gran hipócrita O una persona Absolutamente inmoral Sino que Con sus defectos Normales Ser humano Con sus caídas Normales Pero predica la palabra Se nota Que quiere agradar a Dios Esa persona Es para Dios Un santo Un apartado Y si la condición Para ser cristiano Es reconocer Nuestra miseria Es reconocer Nuestro pecado Es aceptar Un regalo Que no merecemos Para alcanzar Una salvación Gratuita Significa Que somos la gente O deberíamos ser La gente más humilde Del mundo Porque si vos Sos cristiano Yo entiendo Que pasaste Por este proceso Primero dijiste Soy un pecador Con toda la vergüenza Que eso implica Segundo Al decir Soy un pecador Decís Yo no puedo Salvarme por mí mismo O sea No tengo la capacidad De hacerlo O sea Sos un inútil Para lograr Lo más básico Que necesitas Y si decís Dependo del Cristo Como mi salvador Está diciendo Otro El que me va a ayudar Yo no voy a poder Y todos esos pasos Solamente los puede Una persona humilde Por eso es que Yo no concibo Creyentes Soberbios Yo personalmente No considero cristiana A un soberbio A una soberbia No me importa Lo moral que sea No considero cristiana No Podría tener Rebatos de orgullo Todos los tenemos Podríamos tener Rebatos de De actitudes soberbias De repente uno Dice algo que no tendría Que decir O actúa Pero después se va a arrepentir No hay caso Porque tanto Condenamos Y tenemos tanta boca Para hablar mal De De los aquellos Que aparentemente Y alevosamente Son unos pecadores Sin embargo Nosotros En nuestro corazón Estamos llenos De juicio Estamos llenos De 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 Autosuficiencia Como sociedad Me refiero Y también Individualmente Yo por lo menos Le pido a Dios Que me haga humilde Todos los días Le pido a Dios Pero no eso que dice Me siento orgulloso De ser humilde Porque ahí otra vez El orgullo Se disfrazó De 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 Logro Es profundo Es profundo El corazón Del hombre Hay sabiduría En conocer El hombre Me refiero Al género Humano La mujer También tiene Un corazón Profundo Para ser Más claro Y necesitamos Ser humildes La gracia El regalo Y merecido De Dios Mata El orgullo La gracia Está a favor De aquel Que la sociedad Rechaza Cuidado De no estar Del lado De los enemigos De Dios Creyendo No más justo Porque Dios Salva Aquel Que consideramos Un pecador Miren Que los fariseos Dijeron Que hace ahí Tu marido Perdón Tu maestro En la casa De estos publicanos Pero publicano Hermano Miren Yo le voy a explicar Contextualizar El uso y costumbre De los judíos En los tiempos De Cristo El publicano Era un Tan detestable Hombre Que si una mujer Se casaba Con uno Se consideraba Era más digno La que se acueste Con un perro O sea que Una mujer Que haga su ofilia Era más digna Que el que se casaba Con un publicano Todo buen judío Debía proferir Una maldición Sobre un publicano Que pase en la calle Y escupir Delante de sus pies Si algún publicano Por algún motivo Comió en tu casa Te viste forzado A darle Y a usar tu cuchara Si era de madera Tenía que ser Quemada Y si era De otro material Tenía que ser Purificado O sea Derretida de vuelta Y vuelta a ser Para purificar Tu Ningún buen judío Podría estirar La mano A un publicano Que se está ahogando Porque el publicano Era un traidor A la patria El judío El judío Odiaba Y con buenas razones Tal vez Profundamente Al imperio romano Que le hostigaba No es que le quitaba Su IVA 70% De su trabajo Sus hijos Pasaban hambres Y si no podía pagar Tenía que él Volverse un esclavo De hombres Que lo oprimían Ellos nacían Crecían Y morían Solamente para una cosa Trabajar para comer Pero solamente para comer Y producir Para el imperio romano Y los romanos Venían y decían Vamos a darle una ¿Cómo se dice Cuando viene Una gran empresa A un país Y le da el nombre De esa empresa ¿Cómo se dice eso? Franquicia Era una franquicia Le decía al publicano Tanto es para nosotros Por encima Lo que vos cobres A tu pueblo Es tuyo Y en vez de ser 70% Era 80 90% Nosotros no podemos Entender En este contexto Actual Lo que era Un publicano A esos Dios le dijo Hoy comeré En tu casa Si no fuera Por la gracia Y el perdón ¿Cuál es el motivo De la encarnación? Si dependía De nosotros ¿Por qué Dios Nos dice arriba Bueno gente Pórtense bien El que se porta Más bien que mal Se va al cielo Depende de ustedes Si por ejemplo Me llama una persona No sé de Ciudad Leste Y me dice Emilio Vení a buscarme Y llevame Hasta Asunción Porque se me Se me pinchó Una rueda Del auto No nos justifica Tamaño De esfuerzo Ir hasta allá Y venir Buscar una Comería Caminar Una cuadra O cambiar Mismo Completar No nos justifica El punto Es que si La lógica Es que si Dios Se hizo hombre Para venir A hablar al hombre Y morir Por su causa Entonces quiere decir Que no había Otra manera De llevar A estos allá Si aquel No venía acá Esa es la teología Cristiana Tremendo ¿Verdad? ¿Cómo podríamos Justificar Los sufrimientos De Cristo En la cruz Si el motivo No era el pecado Del mundo? ¿Qué sentido Tendría? ¿Por qué Entendíamos Qué creer O qué significaría O qué tendría Que ver La muerte Y resurrección Si no fuera La salvación Del pecador? Y el mismo Fundamento De nuestra fe Nos habla de esto Cuando en Primera de Corintios 15 14 17 Dice Y vamos a leer Primera de Corintios 14 17 Y si Cristo No resucitó Vana entonces Nuestra predicación Vana también Nuestra fe Y somos hallados Falsos testigos De Dios Porque hemos Testificado De Dios Que Él Resucitó A Cristo El cual No resucitó Si en verdad Los muertos No resucitan Porque si los muertos No resucitan Tampoco Cristo Resucitó Y si Cristo No resucitó Vuestra fe Es vana Aún estáis En vuestros pecados Entonces ¿Cuál fue el problema Acá para este Trabalengua? Había un grupo Hermano que se levantó Y dijo Cristo no resucitó Creemos en su obra Creemos todo Pero ¿Qué? Los muertos No resucitan Entonces Pablo dice Si Cristo no resucitó Nuestra fe No tiene sentido No tiene sentido Porque su resurrección Implica que Dios Lo levantó De los muertos Quiere decir Que su sacrificio Fue acepto Él ofreció Su sangre No la sangre De un cordero En la cruz del Calvario Y Él fue al Padre A ofrecer el sacrificio ¿Se acuerdan Que le dijo Todavía no me presenté Al Padre? Resucitó Al tercer día Por la Biblia Pues dice Toda la alma Que pecare Esa morirá Y Jesús murió Entonces fue juzgado 613 leyes Impecables Este no tiene que morir Tiene que vivir Porque el alma Que pecare Morirá Entonces Su resurrección Implica su perfección Implica su deidad Implica que Dios Aceptó el perdón No es poca cosa La resurrección Es el fundamento De nuestra fe Pero pastor ¿Cómo podemos creer Que alguien resucitó? Bueno Dios puede hacerlo Pablo le dijo Al rey Agripa ¿Acaso te parece Cosa extraña Que Dios resucita A un muerto? Dios puede hacerlo De hecho no Es que hoy La gente duda En aquella época Entre los corintios Decían No pero Fue simbólico Fue simbólico Fue Y una vez En un programa de televisión Que me invitaban a mí A otros líderes religiosos Dijo La resurrección Es o no Es un acto histórico O es un símbolo Y dijo No es un símbolo No No es un símbolo El resucitó Pero es una locura Me dijo la conductora Sí Para el mundo Para aquel que cree Es poder de Dios Para la salvación Dice 1 Corintios 1 18 Pero dice una cosa Señora Leye Los apóstoles Tampoco creían Cuando Jesús murió Se escondieron todos Se deprimieron Las mujeres Que llegaron Y vieron Fueron las primeras Yo ya expliqué eso Porque las mujeres Fueron las mujeres Miren que La Biblia es machista ¿Quiénes fueron las primeras En ver La resurrección? Las mujeres Se fueron Y le dijeron A los muchachos Y el machismo Siempre fue imperante ¿Qué dijeron los muchachos? Los apóstoles Ay las mujeres Son tan emocionales Se habrán imaginado nomás Entonces Pedro Corriendo con Juan Y entró Y dijeron Salió Se robaron el cuerpo Nadie dijo Resucitó Después camino A Emmaús Cleófes Y otros más Estaban caminando Y Jesús Le explicó personalmente Todo Y dijo Tardos De entender Duros Para entender Lo que las Escrituras Decían de mí Porque el dijeron Vino un tal Jesús Nazaret Y murió Y le mataron Los romanos Algunas mujeres Dijeron que resucitó Pedro corroboró Que el cuerpo no estaba Se robaron al maestro Nadie dijo Resucitó Y este mismo grupo Que se escondió Y sacó a Ardo Recibió la visita De Jesús Y Pedro Vio y dijo Con todo lo mayor Ese no es Jesús Y personalidad Fantasma Fantasma Ellos no creyeron La vida estaba registrada Eso Luego recién que Tomás dijo Si nos meto Y dio al costado No creo Ese ahí Y vení Tocó acá No sea incrédulo Sino creyente Y esos mismos hombres Acobardados Según los registros Históricos Salieron a predicar En la misma ciudad Que 40 días Antes le crucificaron En la misma ciudad Que Pedro negó A muerte Y maldijo Que no sabía Quién era Jesús Ese hombre Predicó Y después de 70 años El único vivo Era Juan Todos murieron Lapidados Espellejados Quemados Perseguidos En catacumba No fue un buen negocio Si era un invento Hubieran dicho Gente Vamos un poco Quisimos formar Una nueva religión Para vivir bien Pero al final Mirad lo que nos trajo Dolor Persecución Vamos Yo ya me dejo esto Nadie claudicó Nadie retrocedió No uno Ni dos Ni tres Locos 500 testigos Dijo Pablo Y cuando ya Estaba muriendo Juan En primera Es Juan El último El único Murió por casos Naturales A los 100 años Él dice Lo que voy a leer Ahora Primera es Juan Capítulo 1 Y lo que Era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros propios ojos Lo que hemos Contemplado Y palparon Nuestras manos Tocante al verbo De vida Jesús Y luego Usted Y lo que hemos visto Y oído Eso anunciamos Para que también Vosotros tengáis Comunión con nosotros Y nuestra comunión Verdaderamente sea Con el Padre El Hijo Jesucristo ¿Sabes lo que Juan dijo 70 años después? No podemos negar Lo que vimos Lo que tocamos Lo que olimos Lo que palpamos Lo que escuchamos Imposible Entonces Esos hombres Que reaccionaron Como cualquier De nosotros Lo haría Ante una noticia De una supuesta Resurrección Dudaron Que yo Que era un fantasma Hasta el punto Que yo Meto mi dedo Y si no No creo Que las mujeres Hablan de balde Que son emocionales En la misma ciudad Se escondió Ni negaron A Cristo Predicaron Valientemente El Evangelio Y 70 años Después De persecución De muerte De dolor Ellos dicen Seguimos firmes Con lo que hemos visto Oído Palpamos Menos Como si me creé Creé Me creé Y si no No Pero yo No voy a retroceder Porque ese Pues es testigo Testigo Vamos a decir Yo fui testigo De ese crimen Pero no estaba En la ciudad En el momento Que ocurrió Eso fue un testigo Testigo Alguien que dio Verdad Si no era testigo Nosotros somos testigos Vimos Tocamos Palpamos Hablamos Comimos Nos hizo un desayuno Una vez a la mañana Delante de nuestro ojo Subió al cielo Le tapó una nube Le llevó Nos dio una instrucción Y te predicaste Evangelio a todo el mundo A toda criatura Por eso hoy en Paraguay Al otro lado del mundo Dos mil años después Estamos hablando de él Y vino a salvar al pecador A tener a un pueblo que estoy Vino a salvar Al que a nadie le quiere O al que todos le quieren Pero saben que no es bueno O aquel que sencillamente Es consciente de su miseria A mí me preocupa muchísimo Mi salvación Si yo creo en Dios Escuchen Yo creo en Dios Y Dios es justo Por definición es justo ¿Qué significa justo? Que hace lo que tiene que hacer Bueno, uno puede decirle a un juez Permiso señor juez Usted es un juez justo ¿Verdad? Sí, soy justo El más justo de todo acá Muy bien Acá le traigo a este bandido Que robó todo mi casa Le maltrató a mi familia Casi le mató a mi hija Y casi le violó a mi mujer Acá está Todos saben que esto es un delincuente Y dice Wow Qué terrible hombre usted es Así es señor juez Condénelo No, yo soy muy bueno Le libero Será muy bueno Pero justo no es Porque no es justo eso El que hace la paga El juez justo va a decirle Diez años de cárcel No, mátele No, no, no La ley dice diez años Yo soy justo Yo soy ajustado A lo que dice la Biblia La ley Ese es justo Entonces Se presenta Y dice ¿Usted tiene antecedentes? Sí, tengo antecedentes ¿Cuánto? Y robamos una armada Que esto, que aquello No, este sí o sí Tiene que ser condenado Y después nos presentamos nosotros A ver El más bueno entre nosotros Según los datos Tenemos como iglesia Peca una vez al día El más bueno entre nosotros Está acá entre nosotros Una vez al día peca 365 veces falla A la ley de Dios al año 3.650 veces en diez años Él tiene ahora 50 años 5 por 3, 15 20.000 delitos ya cometió Puedo decir que va a zafar Delante de Dios Es el que peca una vez Nomás Que es un sacrosanto El mejor miembro de la iglesia Después viene uno Que peca dos veces Tres veces Diez veces Y después estamos Todos los demás Que pecamos 50 veces De palabras De hechos De obras y de omisiones Y de pensamiento Y si pecas cinco veces al día Entonces son 100.000 delitos Que tienes Y te vas a presentar A un juez justo Que conoce todo Él dice Yo conozco tu corazón Lo que hiciste en oculto Lo que pensaste Y lo que ni vos sabés Que yo si sé Imposible Imposible Y en base a eso Una vez yo hablé Con una pareja Linda pareja De judíos Que viven en Israel Que hasta ahora Me suelen escribir Antes me habían escribido Entre poco Por fin de año Y que me dijeron Mamá me llamó Y me dijo Acá hay una pareja De señores Que te escuchan Que le llevan No sé qué cápsula Porque una de sus No sé si su hija o nieta Venía acá Y te quieren conocer Y me fui a hablar con ellos Me pareció muy interesante Eran judíos practicantes Y hablando con ellos En una amena charla Nos quise dejar De encontrar Una posibilidad De hablarles De la fe cristiana Era muy abierto Y le dije yo ¿Te parece una pregunta Hermano Con respecto a Lo que cree el judaísmo En cuanto a la salvación De las almas? Sí me dijo ¿Cómo para un judío Uno se salva por ejemplo? Y guardando Las leyes de Dios ¿Cuáles? Y bueno Los diez mandamientos Aparte un montón De reglas más Que tenemos Y usted cumple eso Y nadie es perfecto Y cree que alguien Puede cumplir eso Por ejemplo El rabino usted Y se miraban Y dijeron Nuestro rabino Es un gran hombre Pero la verdad Que no creo Que tampoco cumple eso Yo conozco Al guito De las leyes judías Le dije Dice la ley judía Que el que se hace culpable El que falla en uno Se hace culpable De todo O sea que Si cumplí 612 Y las trece no cumpliste Soy culpable de todo Si es cierto Entonces como te va el cielo ¿Sabes que me respondió? Muy buena pregunta ¿Cómo te va el cielo? Entonces Como dice la música Creo que No sé si Quiere cantante Dice Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Hoy Esta mañana Es una gran noticia Para el malo Dios me ama Dios me perdona Para el humilde Dependo de él Ahora para el orgulloso Para el que se cree bueno Para el que a todos Les mira con el mentón Levantado Para aquel que dice Y quien Esa que está Y quien Esa que está Con el otro Para el que tiene 6 perfiles de twitter No fue una buena noticia Una prostituta Que seguramente Está levantándose De su pecado O algún corrupto Que tanto odia La sociedad Que esté ahora Disfrutando de sus cosas Estaría camino al cielo Y más cerca a Dios Que Que el que se cree bueno Yo quiero orar hermanos Con ustedes Y si hay una persona Que vino por primera vez Hoy Y diga Yo soy un pecador Pastor Bien Dios te acepta Te recibe Si te arrepentís Y si vos decís No pero yo soy Un buen tipo Pastor No necesito eso Amonte Ya fuiste No hay esperanza Para vos Porque no vas a tener La capacidad De entender La gracia de Dios Yo quiero orar contigo Dije Pero quiero orar Arrodillado Si es que te da El espacio Y te da De repente Si te duele La rodilla Por fe Me sano Y te clava Tu rodilla Vamos a orar Y vamos a entrar A cuenta con Dios Yo también me voy a arrodillar Porque yo también Soy un gran pecador Soy un pecador Si soy No tengo vergüenza No tengo vergüenza De decirlo Porque eso es que predico Porque la gracia Que creí Quiero que otros También lo tengan Y pídele a Dios Perdón Ahí está No le mira a nadie Esto es un momento Que vos estás solo Frente al trono De la gracia No es para levantar La cabeza Y mirar Si quien se arrodilla O si quien no Y en la misericordia De Dios Busquemos su perdón Señor te pedimos Perdón De nuestros pecados Te pedimos Que nos hagas humilde Y yo quiero que Cristo Sea una realidad En mi vida Señor En el nombre de Jesús Vamos a orar